Antes y sus cinco días acron presentan Sobre Ruedas En Indigo Noticias 2.1 Saludamos con mucho gusto a nuestro querido Charlie Sandoval ¿Cómo estás amigo? Buen día Hola Charlie Mafer, Héctor Chicken, amigos Muy buenos días, oigan hablando de relaciones Poliamorosas y todo esto Una industria que crece Tiene que abrernos el corazón porque todos los días Llegan autos para enamorarnos Y tenemos que decir que tiene que ser amor real Porque si no, ni modo que andamos con todos al mismo tiempo Claro Pero oigan, interesante porque ya saben que todas las semanas No para esta industria y seguimos conociendo Nuevos productos que se lanzan al mercado mexicano Esta semana fue turno justamente De la quinta generación De el Kia Sportage Que es su camioneta O su SUV compacto tradicional Que a pesar de que es la quinta generación En orden histórico Es la tercera que vemos en el mercado mexicano Una actualización bastante profunda La gente que nos está viendo en redes pueden ver Más o menos algunas imágenes que estamos viendo justamente Ahorita en pantalla Que es radicalmente diferente A lo que conocíamos De hecho Llega a una versión un poco más larga Que no se vendía anteriormente en el mercado mexicano Y que justamente te da mayor espacio interior Mayor versatilidad Y parece que el producto crece Aunque técnicamente se mantiene Dentro del segmento de los SUVs compactos Casi tirándole a los medianos A las camionetas familiares Para cinco personas Es un producto que de hecho vimos Hace un poco más de año y medio Presentarse en algunos eventos internacionales Ya lo conocíamos Ya lo habíamos visto incluso Y es una de las mayores apuestas De la marca coreana Porque de hecho Esta misma camioneta Este producto llega Desde Corea del Sur Al mercado mexicano por ahora Con una propuesta Que pueden ver Gráfica muy diferente Con estas famosas Luces Frontales Que se conocen como DRL Es esta luz blanca Que siempre se ve incluso de día Que se ven diferentes Que propone Que intenta romper el molde A lo que es un producto En términos de diseño Desde la marca coreana Que por cierto Hay que decir Que sus diseñadores Han sido galardonados En los últimos años Como Algunas de las personas Más relevantes En la industria automotriz A nivel global Justamente por estos diseños Disruptivos Y propositivos Esta nueva Sportage Llega con un motor Más o menos conocido Un 4 cilindros De 2.5 litros 187 caballos Es caja automática De 8 velocidades Únicamente con tracción Delantera fue el momento Un producto muy interesante Sobre todo Propositivo en términos De seguridad Porque como es un auto familiar Que llega a uno de los mejores Mercados en términos De manufactura Tiene absolutamente Toda la farmacia En términos de seguridad Con asistencias de manejo Con temas de seguridad Con sensores Con radares Etcétera Hombre Es un vehículo Que está completamente al día En lo que se conoce Como sistemas avanzados De asistencia al manejo O los famosos ADAs Para la gente Que está preguntando precios Ya la manejamos en Cancún Esta semana Va más o menos En tres versiones Que van desde los 627 mil pesos A los 740 mil pesos Una propuesta Bastante interesante Que por cierto Tiene una hermana Cercana en Hyundai Hay que recordar Hay que recordar que Kia Es una marca De grupo Hyundai Y que ya saben En el mercado Hace algo de tiempo El Hyundai Tucson De nueva generación Bueno pues esta es más o menos La par Aunque llega en un segmento Un poquito más grande En términos de dimensiones totales Creo que la propuesta Es bastante interesante Ustedes como la ven Yo creo que va a llegar A al menos levantar La mano fuerte Dentro del segmento Para que tengan una idea Compite contra autos Como el Nissan X-Trail Como el Toyota RAV4 Etcétera Es un segmento Bastante grande Que debe estar cercano A las 20 modelos Diferentes disponibles En el mercado mexicano Como ven Me gusta La X-Trail nueva Está muy bonita Pero la RAV4 Me gusta más esta La Kia Yo no sé Es cosa también de acostumbrar La veo muy botoxiada No sé Como así exagerar A mí me encanta En el rediseño Pero bueno A mí entre esta y la X-Trail Se dan un tiro Y me gustan mucho Exagerado Hay buenas alternativas Lo bueno es que sigue habiendo opciones En el mercado Y justamente Con algo así Con una imagen distinta Y disruptiva Al menos Hay opciones para la gente Que busca una camioneta En el segmento De acuerdo Totalmente Totalmente Gracias mi Charlie Te mandamos un abrazo Un abrazo Buena semana Nos vemos la próxima